¿Qué tal brother? ¿Te gustaría tener todos estos diamantes y ser el rico de tu escuadra? Bueno, pues en la descripción te dejaré estos links para que vayas y ganes diamantes fácil y rápido hermano. ¿Qué transa banda? El día de hoy les traigo aquí un nuevo video para el canal chicos y pues como vieron en el título del video, hoy vamos a ver cómo ganar miles de salas y pues bueno, lo primero que necesitamos va a ser vestirnos de una forma bastante cagada chicos vístanse con algo bien extravagante, algo bien mamazónico mijo No mames Así que digan, wey, este vato qué pedo, no mames wey, se ve cagadísimo wey Pinche ropa de voz regalada, pobre manco triple hijo, no sé qué wey Ya no me falso el respeto No sé qué wey, porque si no me desmonetizan el video Así que, se ponen algo bien cagado chicos, neta, háganme caso wey Si esto no les sirve wey, se desuscriben de mi canal wey Así se las pongo wey Así que, ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso Así se las pongo wey, ¿van a tener salas gratis? ¿Sí o sí hermanos? Así que bueno, se ponen acá el pantalón cafecito, unos tenis medio jete y que se vean así cagados wey, cagados wey No mames, qué asco Se van a ir a duelo de escuadras papa Aguanten, ahí se va a venir, se va a venir algo bien chido chicos La neta, se viene algo bien chido hermanos Así que bueno, aquí voy a invitar a mi sobrino chicos Nada más pues para que juegue conmigo les voy a enseñar por qué Me utilizaste Drake Vale, ahí lo tenemos a mi sobrino Y pues bueno chicos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente Primero que nada, pues bueno, jugamos las primeras rondas normal chicos Normal con una G18, con la USP, como ustedes quieran Pero empezamos a hacer esto No, no, este es tu ídolo El mío no El mío ya no Así es chicos, también se me olvidaba decirles que deben de usar a Crono chicos ¿Por qué? ¿Por qué me van a decir por qué a Crono? Porque Crono es evidente Luego después se van a hacer pasar como por botsitos O sea, van a curar a sus amigos en frente de los malos Se dejan derrotar unas dos veces chicos No, ni merga Unas dos veces Vean, ahí también se hacen pasar por bots Disparan a lo menso y se dejan tumbar Se dejan tumbar unas dos veces Unas dos rondas chicos No hay falla O sea, pierdan unas dos rondas Sí o sí hermanos Ahora ya, una vez que ya perdieron sus dos ronditas Sus dos rondas preciosas, perfectas y cariñosas Ahora sí se viene lo padre Ahora sí se viene lo padre Ahora sí se viene lo chido Y esto es lo que va a hacer Que puedan obtener salas gratis Fácil y rápido hermanos Así que, guachen Quiero que guachen Se ponen la doble vector Analizan al enemigo Y pum, lo desmadran ¿Quieres que tienen tu madre güey? Ahí yo me voy a ir a curar Porque me habían dejado más tocado que... Que una actriz no por el hombre Me habían dejado más tocado que una actriz no por el hombre ¡Producción! ¡Producción! Así que me voy de ahí Me voy a matar a este vato Que no lo pude matar bro No lo pude matar Y bueno, como pueden ver Aquí vamos perdiendo 2-1 chicos Vamos en la ronda perdiendo 2-1 Las dos primeras rondas de ley Siempre pierdanlas chicos Y pues bueno, ya en la tercera Para que ustedes puedan subir a la tercera Guachen esto Se van con la doble vector Y se burlan de todos los que puedan De todos los que puedan Si sus compañeros lo tumban no importa Ustedes van y se burlan Estoy tratando de hacer las paces con él Quiero aclarar que no quiero imponer toxicidad en la comunidad chicos ¿Qué? ¿Cómo que no? Así que Solamente esto es entretenimiento banda Esto es puro entretenimiento Así que espero que lo entiendan ¿Vale? ¡No creo! Así que pues bueno Ya una vez que hagan esto Miren Vean Espaldean a este vato así Espaldean a los vatos Y ya que los espaldeen Ya que sepan que los están viendo Aplican la risosidad La risa a lo bastardo Así como vean Ustedes que tumban a uno Ponen su crono Y se burlan Pero es importante Que sea siempre con doble vector Ahí ese vato Puso su crono El solito Y pues vean Le hacemos la burla Cama mazónica Super mega Ultra mega potente Y no mames Mira Ahí lo tumban a este wey Y miren El crono El crono El crono Y vean Guachense Guachense Aquí vengo Me encierro Y pues ya Ahí mis compas Hicieron lo suyo Bueno los de la escuadra Random Banda Y pues bueno Quiero que pongan Mucha atención Porque aquí es donde viene Lo interesante Aquí es donde vienen Las salas gratis Chicos Así que Papá Pongan atención Porque se viene Se viene Actúan como botsitos Con su doble vector Se sientanse orgullosos De su doble vector Y guachen chicos Quiero que guachen Banda Quiero que guachen No es que está Rotísimo este truco Chicos Neta O sea Si ustedes quieren Jugar un pvp O una sala O quieren tener Una sala gratis Hagan esto Ahí voy a expulsar A mi sobrino Lo expulsamos Y vean chicos Vean Yo voy a dejar Que ustedes solitos Lo vean Banda Aquí se van A donde dice Tiempo Analizan Cuáles no eran Sus compañeros Y le invitan Lo invitan Ahí lo vuelven a invitar Si no les acepta Y vean No yo ni tengo Así mi puta El crono Qué pedo fresco Un pvp o qué pedo Te pongo sal Y por puta Te pongo sal Ahorita en corto Acepta el puerro Te sientes muy vergas Con tu doble vector Te pongo sal Y así Y así es Como se obtienen Salas gratis Hoy en día 2021 Con la comunidad Más tóxica Del juego Free Fire Chicos Así que Dejen su like Y suscríbanse Porque Esto funciona Como de que Hermano Acuérdense que es Puro entretenimiento Y nos vemos Hasta la próxima Si quieren ver el pvp Déjenmelo saber En los comentarios